Se está preparando una nueva encomienda millonaria, que nos va a costar siempre el triple o cuatro veces más de lo que costaría en el mercado, una encomienda para la limpieza y desinfección con motivo del COVID de los colegios. Esto ya se hace mal porque estamos prácticamente a mediados de agosto y todavía no hay nada planificado y por lo tanto llegará tarde como siempre. Pero es que además con esta encomienda de nuevo se le da una patada a la licitación pública y sobre todo se produce una merma y un desprecio hacia las empresas locales que podrían prestar perfectamente este servicio. La excusa de que la contratación se dilata ya no vale. Estamos en una pandemia, el procedimiento de emergencia está previsto en la ley y se podría de emergencia adjudicar este tipo de contrato a empresas locales que servirían para revitalizar un poquito la maltrita situación que viven y para que gente de Ceuta pudiera trabajar.